Un plan de ocio, quedar con los amigos. Una manía, entrar al campo y no depender de entrar con la pierna derecha o la izquierda, pensar en si pisas la raya, pisa la raya, cualquier cosa. Fiesta del pueblo. Playstax. A mi pueblo. Adrián Masó. El año pasado, la verdad, cuando empatamos allí en el sitio de Aranjuez, que al final nos daba el ascenso, estábamos muy contentos ese día. Mejor apoyo, pues al final siempre mi padre o mi familia que siempre viene a verme y nada, es mi mayor apoyo aquí, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!